Temprano en la mañana abrieron los 95 colegios electorales con más de 22 mil electores para ejercer el voto en pilón. Un referéndum que alcanzó la respuesta esperada por este pueblo. Yo acudo a votar porque el código es muy inclusivo, es decir, nos protege a los niños, protege a toda mi familia, protege a toda la sociedad, a los discapacitados y a todos en general. Es decir, doy mi voto por el sí. Un código que protege a todos por igual, niños, ancianos, padres y los derechos de las mujeres. En él se encierra el amor, la humanidad e igualdad. A sus 80 años, Wilfredo es el primer ciudadano en votar. Vine temprano porque los revolucionarios somos los que deben dar este paso al frente y que las demás personas, la juventud fundamentalmente nos sigan y cojan el ejemplo que hasta ahora hemos dado nosotros, los fundadores de la etapa de esta revolucionaria. La mujer cubana, protagonista en disímiles momentos de hechos trascendentales, está presente durante las votaciones relacionadas con el Código de las Familias. Representa para mí primeramente la esperanza. Es un código, como bien se ha dicho, de multiplicaciones, de suma, de inclusión. Es un código que está adaptado a todas las circunstancias actuales por las que nuestro país está atravesando, incluso en el tema también del derecho internacional, privado y público, que hay muchas familias que hoy se encuentran prácticamente separadas por encontrarse fuera del territorio nacional y no encontramos cómo darle solución a estos conflictos que se dan en la sociedad. Ciertamente yo voté sí por el Código de la Familia y pienso que la sociedad cubana, con todas las explicaciones que se han dado en estos momentos, también voté sí por el Código de la Familia. Y voto sí por Cuba, sí por la revolución y sí por nuestro presidente Díaz Canelo. Votar más que un derecho es un compromiso con la patria. Humberto Arzuaga, Sistema Informativo de la Tradición Cubana